Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajando en conectarnos y por eso digo que este programa será el programa continuará y estaremos aquí. Gloria a Dios. Continuaremos aquí por un buen rato. ¿Qué te parece? Yo espero que tú igualmente estés conmigo en este proyecto. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer y yo doy gloria al Señor por esto. Déjame ajustar algo acá. Gloria a Dios. Yo doy gloria al Señor por lo que él me ha permitido tener durante este proceso. Verdad que hemos estado tres meses y medio ya para cuatro meses de separación de muchos. Hay algunos en la casa. Ya llevamos dos dos tiempos de servicio y hay todavía hermanos que yo no lo he visto. Todavía no se han asomado en la iglesia por razones verdad verdad que quieren todavía aguantar un poquito. No lo he visto ya más para para casi cuatro meses. Así que imagínate a este próximo domingo. Te invito a que rompas, rompas, creas, vayas a la casa del Señor, adores al Señor. Va a ser de hora y media. Así que vamos a tener un tiempo muy rico. Vamos a tener alabanzas, adoración. Vamos a tener un tiempo de prédica. Vamos a darle espacio obviamente al Espíritu Santo que se manifieste. Así que estamos contentos con lo que va a suceder. Hoy, hoy Casa Culto. Si no conoces a qué es, te invito a que conectes con la reverendo Amaralis Ferraro. Ella te puede conectar en una Casa Culto para que te dé la dirección para cómo conectarte con ellos. Estamos todos los todas las mañanas de ocho a ocho y treinta. Esta mañana estaba nuestra hermana Matilde trayendo un mensaje muy hermoso. Estaba ella frente a su fireplace trayendo un mensaje a nosotros a la casa. Todas las mañanas tenemos un ministro, un líder de nuestra casa que nos está trayendo un devocional diario y todos los días a las seis de la tarde estoy contigo en esta hora. Así que estamos trabajando para tocar tu vida e igualmente los viernes estamos en la radio con el programa Logos Palabra Verbo. Los sábados, este sábado vamos a estar nuevamente entregando compras y todos los días tenemos un punto de contacto. Te quiero decir que si tú tienes una petición, puedes enviárnosla. Puedes enviárnoslas al email, puedes enviárnoslas a un texto, puedes responder a aquellos que reciben textos que yo les envío, pueden responder a eso. O puedes ahora mismo escribir ahí y ya está en línea la pastora Jackie Cruz, es nuestra líder de oración en nuestra casa. Está enfocada en la oración, su ministerio está bien fuerte en lo que es la oración y oramos, clamamos a Dios por cualquier sea tu petición. Ella está viendo todo lo que se está escribiendo en esta hora. Así que ella puede conectarse contigo y orar y glorificar al Señor. La importante es que no te sientas solo, que estás con un pueblo, con un grupo de hermanos que está contigo y que quiere elevar contigo oración al Señor. Y la palabra de Dios dice y precisamente si te escuchaste esta mañana que estaba hablando nuestra hermana Matilde, era acerca de la oración. Te invito a que repases el devocional de esta mañana y definitivamente queremos elevar contigo esa petición que tienes en el tope de tu corazón al reino, al Señor y decirle Señor aquí está. Te invitamos a que respondas a esta petición. Amigos amados, de veras que queremos escucharte y queremos ayudarte a orar contigo. Siempre yo digo que vamos a orar contigo, con tu petición, pero contigo. Gloria a Jesús. Están conmigo en esta hora. Gracias a los que me acompañan. Gloria a Jesús en esta hora. Está Antonia. Saludo Antonia. Carmen G. Hill está desde Puerto Rico. Está con nosotros. Gracias por las bendiciones. Está Jackie, la pastora Jackie Cruz. Love S. Lee Church. I am S. Lee. Mirá lo que escribe la pastora. I am S. Lee Church. Hey, I am S. Lee. Aleluya. Gloria a Jesús. Está también Charlie. Charlie, que pronto cumple años. Quiero dejar un shout out, un shout out para nuestra. Déjame ver si pongo aquí un horn. Déjame ver si me sale. Gloria a Jesús. Yeah. Un saludo para nuestra hermana Candy. Candy. Ella cumple años hoy. Gloria a Jesús. Nuestra hermana Candy cumple años hoy y damos la gloria a Dios porque ella cumple años. Así que nuestra hermana Candy te bendecimos en esta hora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cumple años con nosotros. Aleluya. 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 Ella está cumpliendo años. Así que desearle felicidades en esta hora a Candy Cortez, que está cumpliendo años con nosotros. Aleluya. También a Charlie prontamente cumple años. Así que felicidades, Charlie. Gloria a Jesús. Está también con nosotros hermano Edgar, nuestra hermana Edith, María Echevarría. Gloria a Jesús. César Rodríguez. Bueno, César, yo te bendiga. Está Laura, Kevin Acevedo. God bless you. My friend. Está Jesse Díaz. Happy birthday, Charlie. Yeah, dile también happy birthday a Kenny, que también cumple años hoy. Gloria a Jesús. Felicidades a todos. Claro que sí. Bendiciones, bendiciones. Estamos, como te dije, más que contentos, verdad, porque estamos contigo. Para mí es un placer el tenerte aquí con nosotros y que seas parte de nuestra programación. Gloria a Jesús. Y a veces estoy, recuérdate, estoy en una batalla con estos programas que estoy teniendo, verdad, trayendo, tratando de que funcionen como deben funcionar. Aleluya. Damos gracias al Señor. Yo sigo, yo sigo en esta batalla y seguiré peleando la buena batalla. Alabado sea hombre, Señor. Acompáñame en esta batalla. Gloria a Jesús, que en ocasiones tengo aquí. Gloria a Dios. Pero seguimos hacia adelante. Alabado sea el Señor. Tengo contigo para, en esta hora, tengo para ti un salmo. Sabes que hemos estado a través de un proceso de salmos. Hemos estado con una dosis de fe diaria para tu vida. Y hoy hemos trabajado a través de los salmos durante ya varias semanas. Y hoy quiero hablarte de los planes nuestros o los planes del Señor. Nuestros planes o sus planes. Nuestros planes o sus planes. Hablando de que tenemos que someternos al Señor. Y ese salmo es el salmo número 138. Y te invito a que vayas conmigo a este salmo, verdad, y que lo visites conmigo. Este salmo es un salmo muy hermoso, pero hay una versión. Todos los salmos son hermosos, verdad que sí. Todos los salmos nos dicen algo. Es palabra de Dios. Pero quiero visitar este salmo en el versículo particularmente número 8. Donde dice así. El Señor llevará a cabo los planes que tienes para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Gloria a Jesús. Estos escritos es un devocional que estamos siguiendo, verdad. Y quisiera leerte lo que el escritor describe en este devocional. Y compartir contigo acerca de lo que en ese momento el escritor piensa, verdad. Y quisiera compartir este pensamiento acerca del salmista cuando escribe este salmo. El salmo 138 continúa alabando a Dios por su grandeza. Y nos dice, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. La confianza en Dios no nos exime de problemas o luchas. Pero el salmista confiesa que justo en esos momentos Dios extiende su mano. Y el poder de su mano derecha nos salva. Lo interesante es que el salmo concluye con una nota de total confianza y una petición final. No me abandones. No me abandones. Sabes que yo creo que cuando hablamos de planes y que el Señor cumplirá sus propósitos en mí, como dice en la versión Reina Valera 60, Él cumplirá sus propósitos en mí. Yo creo que es muy poderoso el pensar lo que nos sucedió a todos al principio de año. Al principio de año tal vez muchos de nosotros pensamos y establecimos ideas de las posibilidades del principio de año. Y dijimos, este año 2020 tiene esto. Este año 2020 vamos a lograr esto otro. Este año 2020 es el año. Es el año. El año 2020 es el año mío. Los declaro, los proclamo. Y qué sorpresa nos ha traído este año. Qué sorpresa nos ha traído este año. A cuáles son los planes que tú tenías y cuáles son los planes que Dios ha querido que tú tengas. Hello. A cuáles son las cosas que Dios nos ha trastocado a nosotros este año. Y eso nos hace a pensar claramente que el Señor llevará sus propósitos en mi vida. Él cumplirá su propósito en mí conforme a realmente lo que él tiene planificado para mi vida. Y cuando nosotros vemos esa verdad, entonces nosotros podemos decir, bueno, Señor, yo creía algo, pero la verdad que todo se cambió. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos en la Reina Valera 60. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida en la nueva traducción viviente. Y definitivamente esa verdad nos ha tocado muy fuerte a nosotros cuando muchos de nosotros establecimos ideas y establecimos metas. Y a veces dijimos, bueno, este año ya tengo unos planes establecidos. Voy a comprar aquello, voy a comprar lo otro. Y catapum, la economía nos sorprendió. No, este año voy a hacer. Pero déjame darte un secreto. Déjame darte una idea para que tú veas que no estoy tan lejos de ti, de esta experiencia. Este año, bueno, desde el año pasado yo planifiqué, típicamente planifico mis vacaciones con un año de anticipación para poder acumular el dinero, para acumular las fechas, para estar seguro que todo quede en un orden. Y la planifico con un año de anticipación. Y típicamente, verdad, la forma que nosotros, la pastora y yo, hemos encontrado que ha sido la mejor tipo de vacaciones que nos conviene a nosotros es irnos en un crucero. Ahí, por razones de diferentes formas, nos ha convenido ir a un crucero. Pero una de las razones más primordiales para hacerte ser transparente contigo es que allí me obligo a desconectarme porque la pastora no me permite comprar un paquete de conexión, de internet. Así que estoy a expensa totalmente del momento. No puedo conectarme con las redes sociales. Y ese ha sido uno de los momentos en que he podido desconectarme, verdad, y tener un sabático de una semana o dos semanas en mis vacaciones. Entonces, esa es una de las razones que la tomamos y otras más que nos ayudan a entender que es el mejor para nosotros. Así que nosotros planificamos con un año. Y este año, aquellos que saben que los compartimos con algunos, mi meta fue, digo fue, porque ya no es, mi meta fue la de poco a poco ir pagando un gran viaje que íbamos a tener. Y este viaje era un viaje soñado. Este viaje iba a ser el viaje a Europa. Yo nunca he viajado a Europa. Yo y mi esposa nunca hemos visitado Europa. Así que para mí iba a ser un viaje extraordinario por múltiples razones. Una de las razones principales era que yo iba a poder ir a Jerusalén. En este viaje, en un crucero, yo iba a poder ir a Jerusalén. Iba a poder ir a Grecia, que es un sueño mío y podía visitar Europa. Iba a poder ir en un crucero, iba a poder ir a caminar las calles de Jerusalén. O sea, era como un paquete ensoñado. Y resulta que lo planifique desde el año pasado, que hay desde finales del año. ¿Y qué pasó? Escúchame, para llegar a ese crucero, yo tenía que viajar a tomar un avión que llegara justo a donde? A Italia. En Italia era que íbamos a coger el crucero. Pues resulta que Italia vino a ser uno de los puntos más contagios, de contagio de este gran COVID-19. Y sabrás que los cruceros comenzaron a contagiarse y hicieron un paro y todo hasta ahora ha estado en un paro. Guess what? Nosotros analizando le dijimos, creo que este no es el año de ir a Europa. Este no es el año de ir a Europa. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor cumplirá los planes. Los propósitos del Señor son diferentes a tus propósitos. Tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Todo es diferente. Y nosotros planificamos todas estas cosas. Sigue diciendo el escritor. Todos soñamos y tenemos planes para el futuro. A veces luchamos con todas nuestras fuerzas para conseguirlo. Pero olvidamos que si no incluimos a Dios, las cosas van mal. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. El propósito de Dios tiene la finalidad específica. Cumplir el plan divino en nuestras vidas. Dios hará lo que sea necesario para manifestar su voluntad en nosotros. ¿Y cuál es su voluntad? Perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. Pablo dijo, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Claro que sí, amados. Y no es que nosotros no planifiquemos y que no hagamos lo due diligence, como dice el americano, que seamos diligentes en las cosas que hacemos. Yo trato de ser diligente en las cosas que hago, pero realmente el Señor nos nos encamina hacia los propósitos que Él tiene. Para mí esto ha sido un proceso de enseñanza gigantesco. Ya vamos para Hello. Estamos en el mes sexto. Yo creo que tú sepas. Estamos en el mes sexto. La mitad del año se ha ido en este diálogo de la pandemia, en este diálogo ahora recientemente con la situación social que vive en esta nación, donde hoy, hoy, hoy estuvieron un servicio memorial de George Floyd y todavía está en este proceso. Está todavía candente. Llevamos seis meses con este mes en este proceso. Así que imagínate el año cómo se ha ido. Así que Dios, Dios ha cambiado nuestras perspectivas y este proceso me ha ayudado a analizar tantas cosas. Y yo sé que a ti también. Muchos de nosotros hemos hecho cosas que nunca, nunca hubiésemos hecho. Verdad que sí. Tú has hecho cosas que tú no hubieses hecho. Tú andas con mascarilla que tú nunca hubieses puesto una mascarilla en público. A veces nosotros veíamos esto en China y vemos por la polución que hay allí. La gente usaba sus mascarillas. Y nosotros decíamos, wow, es un acto cultural bien específica. Y sin embargo, estamos nosotros acá en este proceso de usando mascarilla. ¿Qué te parece? Bueno, definitivamente ha sido diferente lo que Dios ha hecho con nosotros este año. ¿Tú no crees? Ha sido diferente y lo estamos viviendo. Dios puso en nosotros talentos, capacidades y circunstancias que nos hacen únicos. Además, nos compró con la sangre de Jesús. Por lo tanto, cumplirá sus planes en nosotros. Quiero que entiendas que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, sus planes en nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Él nos dio un proyecto de ser parte de la misión. Nos dio la comisión. Somos comisionados. La gran comisión. Somos comisionados a seguir el trabajo que Él nos dejó. Así que tenemos mucho por hacer. Y si Dios tiene que hacer un cambio, Él lo va a hacer. Y creo que a todos nos dio un cambio este año. Estos seis meses ha sido un cambio. ¿Qué hemos aprendido? Uf, qué hemos aprendido. Ahora, yo también te tengo que decir que la palabra de Dios se cumple y lo que Dios dice se cumplirá. No importa lo que la gente diga y no importa lo que, aunque tú mismo digas, Dios cumplirá lo que Él quiere y lo va a hacer. Y Él no echa atrás una palabra. En el caso de nuestra casa, Dios nos dijo claramente como palabra para este año que nosotros, la iglesia, hablo de santuario de las escrituras, veríamos cosas que nunca antes hemos visto. Y veríamos la manifestación de poder a través de nuestra iglesia. Y en estos seis meses ahora, aunque no se han cumplido finalmente el mes de junio, nosotros hemos visto cosas en nuestra casa que antes no la hubiésemos visto si no hubiese sido con esta pandemia. Hemos visto gente levantarse y proclamar el evangelio como ninguna otra forma lo hubiesen hecho. Hemos tenido gente con valentía haciendo cosas en pro de que alguien escuche este mensaje. Y hemos hecho cosas que no hemos visto y todavía nos falta de este año. Así que prepárate iglesia porque así es. Y el Señor está trabajando con nuestra casa porque yo sé que el Señor nos va a dar una explosión tremenda de algo que está cocinando para nosotros. Sí, cocinando. Y a mí ya me huele ciertos olores de lo que Dios está cocinando. Y estoy ansioso, verdad, por destapar la olla y darme cuenta de qué era lo que Dios estaba cocinando. Pero ya hay olores, ya hay olores. No te puedo decir el tipo de olor. No se me es dado todavía, pero hay olores que yo como pastor estoy sintiendo. Y Dios está haciendo grandes cosas conmigo y grandes cosas con la iglesia. Así que estén tranquilos que entrega a Dios el control de tu vida. Ríndete a sus planes. Sus propósitos para ti son lo mejor. Los propósitos del Señor para ti son lo mejor. No te reniegues, no luches, no tengas esa constante lucha con los propósitos de Dios para ti. Hay gente que me está escuchando que sabe que Dios le ha llamado al ministerio y que en esta temporada Dios te ha empujado claramente a que tú necesitas entrar al ministerio. No rechaces los propósitos de Dios para tu vida. Dios te está empujando y te está diciendo necesitas meterte. Que el diablo va a querer poner obstáculos. Eso es dado, eso es lógico, eso va a suceder. Pero sabes que no reniegues, ríndete a los planes de él. El propósito de Dios es mejor que tu propósito. Los planes de él van a encajar. Los tuyos no van a encajar. Por más que tú trates, no te van a encajar. Amén, 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 amén. Alguien dice amén. Gracias a los que están conmigo en línea. Gracias por participar conmigo en esta hora. Gloria a Jesús y compartir de este momento a través de este programa desde un corazón pastoral. El tiempo se me va rapidito. Ya se me va el tiempo. Gloria al Señor. Y quiero darte unos últimos detalles y decirte, Gloria a Jesús, que la información de nuestra casa, si no sabes la información de nuestra casa, quiero compartirla contigo para que estés claro, ¿verdad? De nuestra información. Aleluya. Déjame ponértela por aquí a ver si este me lo coge este programa. Dios es bueno y más que bueno. Yo estoy en una pelea continua y pronto se va a acabar esta pelea. No te preocupes. Yo le ganaré el sistema. Nuestro website. Te invito a que vayas al website y te conectes conmigo. Nuestros teléfonos y el email. Si tienes información que darnos, puedes conseguirlo allí. También, si no estás en el loop, te invito a que prontamente entres con nosotros al loop. El loop es a recibir textos de nosotros, de toda la información constante de lo que estamos dándole update, como por ejemplo, el nuevo horario que vamos a tener este domingo va a salir a través del loop y te lo vamos a informar para que lo tengas en textos. Lo único que necesitas si no estás recibiendo nuestros textos es enviarme un texto con la palabra casa, ese teléfono, 386-222-012-0. Guarda ese teléfono y ahí recibirás la información nuestra. Así de sencillo vas a poder recibir la información. Y quiero darles las gracias a la congregación que nos está apoyando y que está con nosotros, apoyándonos en lo que es diezmos y ofrendas. Gracias. Gracias a ti. Nosotros hemos podido continuar y seguir trabajando. Y te pido que sigas apoyándonos y lo puedas hacer en el app. Hay una forma de hacerlo para que puedas donar. Y te invito a que lo hagas. Doy gracias a Dios. También lo puedes hacer en nuestra dirección física. Mira, mira quién apareció ahí. Boris W. Díaz, Pastor de Santoro de las Escrituras. ¿Qué te parece? Yes, yes, yes. Ese soy yo. Así que el tiempo se me va y quiero declarar bendición sobre tu vida. Dándote las gracias por estar acompañándome, por estar conmigo ya hace un ratito, todos los días. Hay un grupo de personas que se ha hecho parte de este proyecto. Y todos los días a las seis de la tarde están conmigo. Así que gracias por estar conmigo todos los días. Doy gloria a Dios. ¿Verdad? Porque me acompañas y me inspiras a continuar haciéndolo cada día y volver otra vez a hacerlo. Así que thank you, thank you. Oh, thank you, Rosas. Rosas notó que tengo un nuevo haircut. Bueno, Rosa. ¿A quién se lo debo? ¿Quién tú crees? A tu hijo. Tu hijo, tu hijo me dio este haircut. Gracias a tu hijo me reviví. Estoy vuelto a la vida. Aleluya. ¡Soy vivo! Gracias a Tony. Tony me dio un recorte y me dio vida de nuevo. Así que gloria a Dios por los talentos de estos muchachos. Nos damos gracias al Señor. Gracias, gracias nuevamente, Candy. Feliz cumpleaños. ¡Charlie! ¡Feliz cumpleaños! Yeah, yeah, Charlie, you need to do a haircut, my friend. Remember, ¿cuál era la conversación que tuvimos los otros días de nuestro cabello? Hey, háblate con Tony. Gloria a Dios. Hey, también hay algunos otros que en nuestra casa recortan, así que te puedes conectar con ellos. Gloria a Dios. Bueno, amados, se me fue el tiempo. 30 segundos y quiero ser fiel. Gracias, gracias por estar conmigo. Quiero decirte que darte la bendición. Te espero mañana a las 8, 8 y 30, por la mañana devocional, hoy a las 7 y media. Tenemos casa culto. Mañana a las 6 de la tarde también estoy contigo. Y te recuerdo que este sábado vamos a tener el pantry. Y ya las prédicas están en el app, la mía y de la pastora Jackie Cruz. Así que no te olvides. Dios te bendiga. Te veo después. Bendiciones, iglesia. Bye, bye. Bendiciones, se nos fue. Se nos fue. Aleluya, santo el señor. Ya no te digo. Te supone que se cerrara este programa y todavía estoy dando vuelta. ¿Qué tú crees, mi gente? Todavía estoy en pantalla. Sí, todavía estoy en pantalla. Te veo después.